Acá estamos viendo como la gente está tratando de salvar esta iglesia, que por extraña razón se está quemando por dentro. Notos antes por el sector había pasado un carnaval. La ausencia de carros lanza-agua de gases lagrimógenos de carabineros a varios. Les costaba entender qué era lo que sucedía. Vamos a acercar un poco la cámara para que vean cómo el humo sale desde adentro. La pregunta que todos hacían era cómo la iglesia de la Veracruz de Barrio Las Tarrias se quemaba por dentro. Si en todo momento sus puertas estuvieron cerradas. Con el correr de los minutos, los diálogos entre los testigos iban subiendo de tono. El fuego iba a comenzar a ganar terreno. Incendio declarado. Cuesta volver a ese día. Habíamos recibido, según lo que salían en las cámaras, más lo que comentaban los vecinos y otras personas más, entre 15 a 17 intentos de saqueo de la iglesia. Por ende, la iglesia, claro, la puerta central, que quedó quemada completamente, se selló. Estábamos reforzando puertas, estábamos colocando rejas acá, y les dije acá a todos, nos vamos. Había algo que me decía que había que salir. Bueno, salimos a las 5 y media, a 6, y a las 7.34 aproximadamente es donde prenden fuego la iglesia. Hay daños millonarios, otros incalculables. Es que no solo se quemó un edificio, también un pedazo de la historia de nuestro país se redujo a cenizas. El nivel de destrucción es evidente, del incendio. Han pasado 22 días, una certeza, fue intencional, las dudas, quién o quiénes estuvieron detrás. Difícil saber, porque es como una turra, y todos tapados. O sea, ni siquiera son capaces de dar la cara. Porque si yo voy y le pego a alguien, yo doy la cara. Duele el alma. Duele el alma y me dan ganas de llorar. Me aguanto, pero me dan ganas de llorar. Mira, vamos a ver a la iglesia. El mismo día del ataque se viralizó este video. Y todo cerrado, por supuesto. Venga. Me huele a quemado. Cuesta creer como un solo video de celular dio tanto para hablar sobre montaje, sobre una turba. Sin embargo, es solamente gracias a las cámaras de seguridad como se puede lograr establecer lo que realmente sucedió ese martes, acá en la iglesia de Veracruz. La PDI quedó a cargo de la investigación. Ya se dijo que adentro de la iglesia, monumento histórico, no quedaba nadie. Solo las bancas apiladas afirmando la puerta. La misma situación captada por una transeúnta que el martes también quedó plasmada en las cámaras de seguridad. Quien aparece en las imágenes no solo roció un tipo de líquido acelerante en la puerta del edificio. Volverá tras algunos segundos para completar su misión. Tras cerciorarse de que actuaba sobre seguro, se agachará para prender fuego por debajo de la puerta. Según la investigación, se trata de alguien con experiencia. Dos veces realizó la misma acción. En total, le bastaron 28 segundos para iniciar las llamas que, en 10 minutos, se volverían incontrolables. Es a él, a quien estás buscando. Está una iglesia histórica. Y esto es transversal. Tanto de cualquier comuna de Santiago, tú llegas y dices, oye, yo me casé en la Veracruz, yo me bauticé allá. Y uno dice, chuta, o sea, es potente, ¿no? También uno, claro, siente una pena tremenda por la persona que quemó esto. O sea, puede haber sido un momento de X determinado que se le cruzó por la cabeza hacer esto, y después también puede estar arrepentido. Bueno, no lo sabemos, esperamos que sí. Son pocos los que pasan por el frente y no toman una fotografía. Algunos para documentar lo sucedido, otros simplemente sorprendidos. Lo bueno es que varios se han ido dejando ver nuevamente por un barrio que durante este tiempo, obviamente, se ha visto afectado. Lo del incendio para los que viven y trabajan en el sector, se transformó en un mal recuerdo que ya pasó, que ya fue. Y estamos trabajando en eso, de a poco, invitándonos a todos que vuelvan. Hay gente bajo el flujo de un 50% aproximadamente, calculamos nosotros. ¿Eso para cualquier pyme para un restaurante? Una batalla, una batalla toda. Y hemos hecho una serie de acciones en conjunto con la Junta de Vecinos, con Barrio Arte, con las diferentes agrupaciones sociales que hay aquí en el barrio, para poder demostrar al ciudadano que el barrio Las Tarrias sigue vivo. De lo malo a lo bueno, de una investigación a una invitación, lo dijeron. Barrio Las Tarrias sigue vivo. A él lo siguen intentando identificar. Son más de 100 horas de grabaciones las que están siendo revisadas. No hubo turba, solo hubo un responsable. Gracias.